Vengo a buscarte, estoy afuera de tu casa No tienes mis llamadas, yo no sé lo que pasa Si sales con otro, dilo de una vez, yo entiendo No sabes cuánto duele que tú me estés mintiendo Rezas mis caricias, siempre está de malas Tu mirada ha cambiado, eso me parte el alma Levanta ya la cara, dímelo de frente aquí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Ya no me dejas sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí ¡México, Colombia! Si sales con otro, dilo de una vez Yo entiendo, no sabes cuánto duele que tú me estés mintiendo Rezas mis caricias, siempre está de malas Tu mirada ha cambiado, eso me parte el alma Levanta ya la cara, dímelo de frente aquí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Que no me dejas sufrir, que no me dejas sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Que no me dejas sufrir, que no me dejas sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Aléjate de mí, será mejor así Pero aléjate de mí